Ya estamos aquí, sí, sí, ¿cómo estás? Amiga, amigo, que estás al otro lado, que sigues este programa, que me dejas comentarios en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, que escuchas a través de algunas de las radios FM que se emiten en España, en Ibiza, que es España de hecho, y en algunos otros lugares, estás bien, estás bien, yo estoy muy contento que estés al otro lado, te lo he dicho alguna vez, aquellas personas que me dejáis comentarios que me nutren y que me decís que os levantáis desde París, el otro día desde Bogotá, por ejemplo, y que escucháis el programa y que os da un pequeño chutito, un chutito, pero bueno, no de droga mala, de droga positiva, de mindfulness, de tomar conciencia, por eso yo que estoy muy feliz. Como siempre, clubbuenosdias.com, para aquellos que queráis un empujón extra, clubbuenosdias.com, ahí encontráis el GYM, GYM, que es el gimnasio para la mente, Grupo Imparables Mindfulness, estuve mucho, mucho tiempo para encontrar este acrónimo, no, no estuve mucho tiempo, pero es lo que es. Allí personas como Jenny, como Carlos, como Sonia, como Julia, como Mari Carmen, como Miquel, como Lorena, como Uriol, como Salvi, como Cristóbal, como Silvana, como Marta, como María, o como Mario, o Maribel, o Nuria, vienen y participan de este empujón extra. Ayer, por ejemplo, tuvimos una conexión en directo y hoy, atención, estamos aquí en el programa nuevamente hablando de qué, de mindfulness, sí, qué raro, ¿no? No es raro, no es raro. Y no es raro que estos programas antes del mes de julio y agosto, donde, por cierto, os planteamos un reto de verano mindful, clubbuenosdias.com, no es raro que pongamos algunas bases sobre qué es y qué no es el mindfulness. Ayer, en gran parte, hablando de los obstáculos del mindfulness, ya hablábamos sobre algunas cosas que la gente cree que le da al mindfulness, pero hoy profundizaremos sobre ideas erróneas, sobre todo para aquellas personas que puede ser, hoy, por primera vez en vuestra vida, hayáis enchufado la radio, que no, en vuestro teléfono, vaya, y escuchéis este programa y queréis saber qué es el mindfulness y qué no es. Seguramente, explicar qué no es, os ayudará mucho también a saber qué es. Hoy, nuevamente, con Lourdes Díaz Merino y Victoria Martos, o Mariví Martos, ambas son psicólogas clínicas, las encontráis en clubsentirsebien.com, clubsentirsebien.com, échate un vistazo, allí veréis cosas muy interesantes. Lourdes, Mariví, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a nuevo al Club de Buenos Días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. La primera vez que escuchasteis la palabra mindfulness, que no sé si se ha visto, aquí le llaman mindfulness, yo practico mindfulness, mindfulness, no es mindfulness, en español es mindfulness, en español, bueno. ¿Os acordáis la primera vez que escuchasteis la palabra y la percepción que tuvisteis de esto qué es, una moda, una cosa rara? Sí, a mí, cuando lo escuché, me sonó más a moda, me sonó más a... me están psicólogas clínicas, esa, un poco de rechazo, ¿no? Un poco de... de duda, ¿no? Somos científicas, ¿eh? Cuidado, que no nos venga la misma cosa. Sí, 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 claro, claro, aquí, con las autociencias estas, ¿no? Que luego no es verdad, pero... Sí, sí, esto que hizo el gobierno ahora, que tal, bueno. Claro, o sea, que la primera percepción fue, ¿y esto exactamente qué es? Porque claro, mindfulness, y ahora lo explicaremos porque... yo les explicaba ya, alguna vez algún oyente me lo pregunta, y tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, como tampoco es tan fácil diferenciar mindfulness de meditación y tal. ¿Qué le explicáis a, por ejemplo, vuestros pacientes o las personas que van al club sentirse bien, a sentirse mejor, y les decís, oye, mindfulness te puede ir muy bien. Imaginaos que es que yo voy al club y no tengo ni idea, tampoco sepa mucho, pero... Bueno, pues, vamos a ver, todos los que trabajamos con mindfulness, empezamos con la definición de John Kabasim, ¿no? Que es la... mindfulness es la atención plena al momento presente, pero sin crítica y sin juicio. Pero claro, quedarte en esa definición es como nada. Y entonces, para explicarlo, siempre, siempre hacemos una práctica. Empezamos con una pequeña práctica y a partir de ahí, eh... podemos, eh... podemos investigar, eh... en qué consiste realmente mindfulness. ¿Y cómo es la práctica? Por ejemplo, sí, eh... podemos utilizar diferentes, ¿no? Una de ellas cuando... puede ser una meditación de respiración, o cuando nosotros empezamos el programa MBST, eh... hay una práctica común, que es, eh... la atención plena, mientras te comes una uva pasa. Y, bueno, eh... todos los que han hecho algún programa han pasado por esa práctica y somos conscientes cómo nuestra experiencia cambia completamente cuando la prestamos atención, una atención sin juicio y sin crítica. ¿Qué es esa cosa de poquito a poco, ojo, es la uva pasa, la miras, la hueles, la escuchas, es que alguien dice, ¿qué se va a escuchar? Espérselo un poco, hace... entonces, la metes en la boca, todavía no comes, tienes el impulso de comer, es decir, una cámara lenta hacia un acto que normalmente es casi automático. Automático. Y de hecho, normalmente, no nos damos cuenta. Cuando comemos una pasa, o la mayoría de las cosas cuando comemos, estamos normalmente lo que llamamos piloto automático. Estamos en otro sitio. Con el peligro que eso lo tiene, comiendo, ¿no? Porque si estás con el piloto automático, a lo mejor te has pasado tres pueblos cuando te das cuenta que ya no tienes hambre. Te has cogido. Ocho, sí, sí. El bol de las patatas fritas, has saboreado las dos primeras, y cuando llegas al final no has sido consciente. Las 48 de después, estos han caído, pero por un lado total, ¿no? O sea, que tienes esta práctica para explicar. Vale, muy bien. Entonces, por ejemplo, hacéis una pequeña meditación y ¿qué le decís? Intenta seguir la respiración, ¿no? No sé si en el vientre o la nariz, y ya está, ¿no? Sí. Pero sobre todo, que sean conscientes de que más tarde o más temprano la atención se irá de la respiración. Esto que es tan sencillo como, me siento, miro la respiración, vamos, ¿dónde está el problema? Y cuando se esté yendo, cuando nos demos cuenta de que la mente se ha ido, ser conscientes de dónde está y volverla a traer para que vuelva a reposar en la respiración. Bueno, claro, si yo, esta es mi primera experiencia, a lo mejor un fracaso total. Entonces, ¿has vuelto alguna vez? Pues no. He estado diez minutos aquí haciendo la lista de la compra, ¿no? Entonces, pero si he vuelto una vez, ¿qué me decís? Pues que muy bien, porque es justo lo que estamos entrenando. Estamos entrenando la consciencia, y la consciencia no es tener la mente en blanco o tener la mente constantemente en el ritmo de la respiración, sino ser consciente de que la mente se aleja. Y la traemos con amabilidad y sin criticarnos, porque ese ya es el objetivo, ¿no? Ser consciente de que se va y traerla. Y aquí tenemos uno de los topicazos que dicen sobre el mindfulness. O sea, que no es poner la mente en blanco. Entre otras cosas, ¿por qué es posible poner la mente en blanco? Completamente imposible. No lo es. Inténtalo. Aquí nadie lo está consiguiendo. Con lo cual, igual no es el objetivo. Pero ni el Buda lo consigue. Ni Buda, ni meditadores expertos. Ni el Dalai Lama, ni... Nada, nada. ¿Ni Vicente Simón? Nada. Nadie. Nadie. Cuando alguien dice en nuestros cursos, ¡ay, he conseguido poner la mente en blanco! La siguiente pregunta es, ¿te has dormido, no? Porque claro, lo más normal es que haya habido, pues lo que decíamos en el otro programa, una ensoñación, me estoy quedando adormecido y entonces me creo que es que estoy con la mente en blanco y es que no estoy. Ya no estoy. Pero muy calmadita sí que se puede conseguir. Es decir, que en vez de mil pensamientos por segundo, pues tener uno cada no sé cuándo, ¿no? Entonces sí que hay espacios entre el pensamiento y el pensamiento que es algo parecido a tener la mente en blanco o calmada. Vamos a ver. No es un objetivo. Otra de las ideas erróneas, mindfulness no persigue relajación, pero sí que es uno de los efectos secundarios que se produce y es que la mente se calma, aunque no es un objetivo que buscamos. ¿Se calma la mente, perdona? ¿Se calma el cuerpo? Claro, hay una relación mente-cuerpo. Siempre, siempre las emociones se manifiestan en el cuerpo. Una emoción siempre tiene su correlato físico en el cuerpo. Es decir, que incluso alguien que no estés escuchando que tenga un cierto dolor por algún accidente que ha tenido y tal y cual, si se calma mucho más su mente, la percepción de ese dolor disminuirá. Todo dolor tiene un componente, tiene un componente subjetivo que se incrementa con la auto-observación. Y sobre todo también se incrementa con la resistencia a ese dolor. Cuanto más le rechazo, pues más tensión, más dolor. El objetivo es, o no es, porque hoy estamos hablando sobre ideas erróneas, sobre lo que es el Mindfulness, sobre lo que no es, y así también podemos saber mucho mejor qué es, ¿no? No es poner la mente en blanco porque no se puede conseguir. No es relajarse aunque sea un efecto secundario. Pero sí que es tener la intención de calmar la mente, ¿no? Porque con la intención como mínimo tenemos que tenerla un poco, ¿no? O no está bien tampoco eso, profes. Hombre, la intención es de estar atento. Mindfulness es la atención plena. Estar atento a la respiración. Estar atento a cuando se va. Estar atento. Y con eso, la mente será más fácil que esté en otro nivel. Claro, esto me lo estáis diciendo. Insisto, ¿eh? Yo estoy en el papel ahora de que acabo de llegar a vuestra consulta. Para que no me haga muchas ilusiones sobre que el objetivo sea poner, calmar la mente. Es decir, que es un efecto, poniendo mucha atención a volver a la respiración, se puede llegar a calmar. Pero si me pongo, voy a calmar la mente, voy a calmar la mente, venga, pues entonces no ayudo, ¿no? Eso no ayuda. Y bueno, unido a eso, las expectativas son muy importantes. Si yo creo que me voy a sentar 10 minutos y que después de 10 minutos voy a estar calmado, al bajo sucede. Porque la verdad que la respiración es un regulador natural. Por eso a veces sucede que estoy más calmado. Pero a lo mejor no sucede. A lo mejor ese día estoy muy agitado y lo que sucede es que estoy viendo cómo la mente va y viene. Si mis expectativas son, tengo que hacerlo y entonces me empeño y estoy ahí quejándome porque se me ha ido la mente, no funcionará. Por eso se lo decimos, para que sepan dónde tienen que ajustar las expectativas. De hecho, mira, aquí tengo aquí al lado un libro que se llama Las paradojas del mindfulness, que si no conoces, que es uno de los autores, es Rob Siegel precisamente, y que habla de cosas que son paradójicas. Que es que, por ejemplo, que uno si se pone muy fuerte, 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 fuerte con la intención de conseguir algo, no lo consigue. Y cuando no lo consigues, lo consigue. Que es un poco... ¿Se entiende esto? Vosotros lo entendéis, ¿no? Entonces que es... Claro, y es muy antiintuitivo, que decíamos también, ¿no? A lo que te resistes, persiste, ¿no? Exactamente. O sea, no te resistas y aprende a no buscar un objetivo. Sería un poco eso. ¿Estamos entrenando a aceptar lo que hay, aunque no nos guste nada? A estar con lo que hay, o que no nos guste. A permitir que esté y a cambiar esa actitud de crítica ante lo que hay sin por ello renunciar a una respuesta de autocuidado. Claro. O sea, no es poner la mente en blanco, no es buscar la calma, aunque da la calma. O sea, que si yo me pongo a meditar y acabo hecho polvo, con dolor de espalda y tal y cual, no necesariamente ha sido un fracaso. Es una experiencia de aprendizaje. Bueno, ya, pero llevo tantas. Que te sorprez, algún día la iluminación, por favor, que me haga un poco de iluminación y relajarme un poco, ¿no? Otro de los mitos, ¿no? Otro de los mitos, ¿no? ¿No voy a iluminar nunca? ¿No? ¿Por qué no? Y que me pongo una lámpara en la cabeza de... Claro, otro de los mitos es eso, creer que eso es cosa del más allá, de espiritualidad y de los yoguis. En fin, esto es mucho más, fíjate, es mucho más sencillo, más complejo. Además es una habilidad que tenemos todos. La habilidad mindfulness no es algo que algunas personas tengan y otras personas no tengan. Es una habilidad que tenemos todos y que simplemente podemos entrenar con la práctica. Entrenamos con la práctica, sobre todo, en una de las fases, dirigir la atención a la respiración, por ejemplo, que podría ser otro sitio, ¿no? Sí. Otro tópico. Al cuerpo, a la respiración... Claro. A veces puedo ir paseando y puedo prestar atención a los sonidos de los pájaros. Puedo utilizar los distintos sentidos para atraer la atención al momento presente. Es dirigir la atención a donde tú quieres y no al revés. Empezar a practicar esto. Y una vez tenemos, ya a imaginar que ya llevamos aquí unos meses que ya estuve con vosotras y tal, y me dicen, oye, mira, qué bien que diriges tu atención hacia donde tú quieres. Pues sí, sí, no lo tomas calmado. El caso es que el mindfulness es más que eso. Es decir, no es solo meditación. Y este es otro de los tópicos, ¿no? Mucha gente cree que el mindfulness es meditación. ¿Qué es, además? ¿A qué te refieres? Que no es solo meditación. Por ejemplo, se puede intentar tener atención plena a unos macarrones fantásticos. Claro, efectivamente. Sí, entonces hay muchas otras cosas. Porque cuando hablamos de mindfulness, no solo hablamos del mindfulness formal, que es la meditación. Nosotros podemos practicar mindfulness de manera informal en nuestro día a día. Podemos ser mucho más conscientes de cómo jugamos con nuestros hijos. Podemos ser más conscientes de ciertas experiencias cotidianas, de ciertas vivencias que a veces se nos pasan desapercibidas. Porque vamos con el piloto automático. De una conversación agradable, de un café, del sabor, de una conversación con un amigo. ¿En todos estos momentos es necesario tener la mente lo más calmada posible? O si no, el café no lo noto, ¿eh? Bien, en todos esos momentos es importante traer la atención al café. Quiero decir... Aunque se te vaya. Aunque se te vaya. Es posible que yo esté tomando un café y mi mente está diciendo, madre mía, ahora cuando me tome el café tengo que salir corriendo. Porque tengo que ir al supermercado a recoger que no se me olvide. Entonces me puedo dar cuenta y decir, mira, aquí está una preocupación. Y vuelvo, ¿no? Al café con mi amigo. Mira, una preocupación. Esto es una preocupación de mi mente, de mi Ramona. Oye, mira, vale, pues mira qué mona es ella. Sí, es una forma de tratarlo con un poco de sentido del humor. Claro, claro. Nuestros esquemas cognitivos aparecerán una y otra vez. Claro, claro. Me preocupo sobre lo que tengo que hacer. Me preocupo sobre lo que no he hecho bien. Me preocupo por planes, preocupaciones, bla, bla, bla. Bueno, pues si soy capaz de darme cuenta. Ay, mira, ya está aquí la mente con los planes. Venga, voy a volver que ahora estoy con mi café. Práctica meditando, diríamos que es cuando puedes encontrar un momento de paz. Si puede ser, ¿eh? Si no tienes mucho follón. Porque si tú estás en casa y de repente ves ahí que entran los tres niños. Y después entra tu marido, tu llanto y tal y cual. Pues no, no sería el caso. Y práctica durante el día a día. Que puede ser que, pues todo el día, ¿no? Cualquier cosa. Cuando me ducho. Están los clásicos. Cuando me ducho, cuando me lavo los dientes. ¿Cuántos de nosotros lajamos los dientes y nos damos cuenta de cómo, de cómo es ese lavarse los dientes? ¿De qué noto? ¿De cómo huele la pasta? Hay incluso que a veces que nos podemos lavar los dientes y en Botipo hacemos alguna otra cosa. Por vuestra experiencia, si alguien nos dice, vale, de acuerdo, no tengo que poner la intención en querer obtener un resultado. Pero necesitamos un poquito con el tiempo. Decir, oye, realmente si me pongo cada día, voy a notar cositas. Sí, claro. Claro que sí. Eso lo podemos decir. Por supuesto. De hecho, ahí el desarrollo de la neurociencia, el desarrollo de las imágenes de resonancia funcional, han permitido comprobar que hay cambios en el cerebro. Por ejemplo, nuestra amígdala, que es la parte que se reactiva ante el estrés, sí que la práctica continuada de mindfulness lo que provoca es una reducción del tamaño de la amígdala. Y eso nos hace menos reactivos al estrés y nos hace más conscientes y nos hace más compasivos también ante la dificultad. Y eso lo hemos explicado también en este programa. Hay cambios de verdad. Es decir, no hay cambios solo de tus sensaciones. Hay cambios de tu estructura interna, de tu cerebro. Contrastados. Contrastados, comprobados. Con lo cual, ya que ponese mucho para esto, sería otro de los tópicos y otras ideas erróneas. Que es, oye, si no te pones una hora cada día, estos no se encuentran. Eso es otro de los tópicos, efectivamente. Si no me encuentro una hora para hacer una meditación formal, que me estoy sentada y en silencio, entonces no puede funcionar. O sea, hay estudios que indican que entre 5 y 10 minutos al día, ya al cabo de los meses, se consiguen cambios. Se consiguen muchas cosas y por eso nos gusta el Mindfulness. Nos gusta tanto que mañana volvemos hablando de qué. De Mindfulness. ¡Qué raro! Sí, bueno, es que nos gusta. Ay, como que nos gusta porque creemos que... Hay una definición, mira, que la escuché hace poco a Oscar Martín Zulueta. No sé si lo conocéis. Es un también profesor de Mindfulness del País Vasco. Y mira qué sencilla. Dice, el Mindfulness es todas las técnicas contemplativas del budismo oriental y tal, pasadas por la ciencia. Digo, pues, oye, eh, te la compro. Ya está, me has quitado de un sufrimiento para explicar esto. Digo, pues sí, y es verdad, es verdad, ¿no? Porque de ahí viene todo, ¿no? Efectivamente. De hecho, cuando Kabasin empezó a hacer los primeros programas de Mindfulness, en concreto el MBSR, lo que le hizo es, de algunas de las técnicas contemplativas, utilizó algunas meditaciones y a través de la ciencia las validó y ya las ha adaptado en un programa para, en principio, el MBSR para reducir estrés. Y después de ese programa llegaron otros, como, por ejemplo, el MBCT. ¿Qué es el MBCT? Porque hay MBSR, MBMBB, MDCT, MBBB, 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 MBBB. Entonces, al final dice, esto es un cacao maravillado. Pero mañana, hablamos de MBBB, os volvéis mañana, oye, es que estamos aquí tan cómodos, pues mañana volvéis, hay una piscina aquí abajo, que es como una charca, porque es pequeña, pero es lo que hay. Entonces, os venís mañana también, para prepararnos más. Hablamos del MBBB, ¿una definición rápida del MBBB sería, Lourdes? Mindfulness y terapia cognitiva. ¿O sea, enfocado para, sobre todo? Bueno, empezó con tratamiento de la depresión, bueno, prevención de recaídas para la depresión. Eso fue cuando se inició. Lo que pasa es que luego se ha ido evolucionando su puesta en marcha y se ve que funcionen en otros colectivos. ¿En qué colectivos? Pues seguramente algunos de vosotros estáis en alguno de ellos, ya oyentes. No por nada, pero es que todos necesitamos un empujoncito y una ayudita. Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros que nos vamos y como siempre deseándoos que tengáis un feliz día. Que este día se llama miércoles y que lo seguís cada día. Que yo sé que muchos de vosotros, si estáis deseándoos, levantaros a las 5 de la mañana para escuchar el programa. A ver, para escuchar el programa sí, levantaros a las 5 de la mañana, a lo mejor no. O sea, como sea, muchas gracias por estar al otro lado. Un beso inmenso. Pero antes de irnos, dejadme que os diga yo, recuerde que estamos ante un verano, que va a ser un verano fresquito y muy mindful. Porque queremos que conseguir llegar a septiembre y volver de las vacaciones con más capacidad y más transformación de nuestro cerebro. Habiendo creado ya unas conexiones neuronales y una relajación de la amígdala, que es la Ramona cuando se pone tonta. Es cuando suena la alarma, ¿sabéis? Y ahí, pues esto lo queremos hacer. Para eso que tenemos el grupo de imparables Mindfulness. Donde los domingos, aparte de enviaros meditaciones guiadas, tener directos y poneros retos para este verano. Algunos de vosotros me enviáis mensajes bonitos desde Valencia, Sevilla. Desde las Islas Canarias, algunos de vosotros. Sonia, por ejemplo, dice, hola, para mí, aunque llevo tiempo comprometida con el Mindfulness, sigo viéndolo, una práctica compleja, pero me gusta. Es una aventura que merece la pena y sé que lo que voy a encontrar en el camino es bueno para mí y para todos los que tengo alrededor. Si yo estoy bien, todo está mejor, ¿no? Seguiré disfrutándolo día a día y dándome cuenta de los cambios positivos que me da. ¿Ves, Sonia? Pues fantástico. Me encanta que lo comentes. Chari dice que ha tenido acontecimientos positivos y negativos, pero en todos ha aceptado las cosas como han venido. En ambas circunstancias, dice, he sacado el lado bueno y he dejado a un lado lo negativo. Hace unos años me hubieran machacado la Ramona y sufrido sin necesidad el Mindfulness. Estos años han formado parte de mi día a día y de mi lema, aquí y ahora, aunque se me olvide muchas veces, siempre vuelvo a retomarlo. Estupendo, estupendo. ¿Veis qué cositas? Hacen mis bonitos imparables. Son algunos de los comentarios que me llegan de estos imparables que comentan cómo ha ido la semana, ¿eh? ¿Cómo ha ido tu semana, amiga oyente? ¿Quieres que mejore un poquito? Pues te vienes y te unes a este grupo de imparables Mindfulness, que además es gratuito. Probarlo, tú te vienes aquí, lo pruebas y ya está. Clubbuenosdíaz.com. Ahora sí, hasta mañana. Feliz día. No olvidéis sonreír, que es muy importante la vida.